El mundo del boxeo siempre ha sido un escenario donde las emociones están a flor de piel, tanto dentro como fuera del ring. Y en esta ocasión, durante la transmisión de la pelea entre Saúl Canelo Álvarez y Germel Charlo, una de las leyendas más icónicas del boxeo mexicano, Julio César Chávez, perdió los estribos y explotó en vivo por TV Azteca. La pelea entre el Canelo y Charlo fue uno de los eventos más esperados por los fanáticos del boxeo en todo el mundo. Sin embargo, la reacción de Julio César Chávez durante una pelea previa a la estelar dejó a todos sorprendidos. El gran campeón mexicano no pudo contener su enojo y expresó su frustración hacia los boxeadores Erickson Lubin y Jesús Ramos Jr., quienes no lograron ofrecer el espectáculo que se esperaba. En un momento de calentura, Chávez utilizó un lenguaje subido de tono para referirse a ambos pugilistas y exigió que se llevara al Canelo Álvarez al ring de inmediato para reemplazar la pelea que estaba teniendo lugar. Sus palabras fueron captadas por los micrófonos de TV Azteca y se transmitieron en vivo, lo que generó un revuelo entre los televidentes y fanáticos del boxeo. Posteriormente, Julio César Chávez ofreció disculpas por su comportamiento y su lenguaje poco apropiado durante la transmisión. Sin embargo, su explosiva reacción ya había dejado una fuerte impresión en los espectadores. Este incidente no es la primera vez que Julio César Chávez se convierte en el centro de atención durante una transmisión de TV Azteca. En el pasado, también protagonizó momentos controvertidos, como cuando criticó a los productores de la cadena por no informarle que su micrófono estaba encendido, lo que resultó en comentarios inapropiados que se transmitieron en vivo. Hasta el momento, TV Azteca no ha emitido un comunicado público sobre los insultos de Julio César Chávez hacia los boxeadores Erickson Lubin y Jesús Ramos Jr., ni sobre su comportamiento durante la transmisión. Sin embargo, este incidente sin duda generará un debate en el mundo del boxeo sobre la conducta de los analistas y comentaristas durante las transmisiones en vivo. El boxeo siempre ha sido un deporte apasionante y lleno de emociones. Y esta vez, Julio César Chávez demostró que incluso las leyendas del ring pueden perder los estribos en medio de la acción. La controversia generada por su explosiva reacción seguramente dará mucho de qué hablar en los días siguientes y añadirá un capítulo más a la rica historia del boxeo mexicano.